Hola amigos, tengo hoy entre manos la restauración de un cuchillo muy interesante. Para el que no conozca esta marca de cuchillos, es la marca Nesmuk. Este es uno de la línea Soul. Y este Nesmuk Soul es un cuchillo no precisamente barato, diseñado para tener un corte excelente, muy fino. Pues a alguien, a algún iluminado, no se le ocurrió otra cosa. No sé, lo voy a acercar a la cámara porque no sé si desde ahí se ve. A algún iluminado no se le ocurrió otra cosa mejor que coger y utilizarlo como destornillador. Aquí parece que se enfoca. El problema que tiene esta hoja, que tiene un bocado importante, hay justo en el filo. Esto en cualquier otro cuchillo no nos daría mayores problemas a la hora de arreglarlo. Cogeríamos la placa de diamante, restauraríamos los biseles por un lado y por el otro, y ya está. El problema de estos cuchillos es que tienen un diseño muy peculiar. Y antes de enseñaros el esquema, hacer una pequeña puntualización. Cuanto mejor corta un cuchillo, cuanto mejor diseñado está la geometría para que corte, más se sacrifica para que eso sea posible. Es decir, para que un cuchillo tenga la geometría que le permita el corte más fino posible, las cosas que se sacrifican en ese diseño generalmente son de facilidad de mantenimiento y de comodidad de reafilado. ¿Por qué? Porque estos cuchillos tienen una estructura muy peculiar, muy característica, y es que por un lado tienen un vaciado plano, acero, el lomo va directamente en línea recta hacia el filo, no tiene más biseles entre medias, es una línea plana, completa, hasta el filo. Y por el otro lado tienen un Urasuki, este vaciado cóncavo que tienen los cuchillos japoneses, que la parte posterior normalmente es plana, con un pequeño vaciado. Pues este cuchillo tiene esta forma tan característica. Es una hoja muy delgadita, inspirado en la geometría de los cuchillos tradicionales japoneses, solo que, a diferencia de estos, no tiene un omote y luego el bisel. En este es todo bisel. El problema de esto es que restaurar esto es un auténtico trabajo de paciencia y de geometría. ¿Por qué? Porque en el momento... A ver si encuentro aquí un hueco, que tengo esto hoy hasta arriba. Bueno, en el momento en que nosotros le quitamos un trozo así al cuchillo, esto es una representación grosso modo, pero en el momento en el que hay una mella, aunque solo sea en un punto de la hoja, ya para respetar la curvatura de la hoja hay que comer la parte proporcional de todo el resto. Con lo cual aquí voy a tener que comer desde aquí, desde aquí, todo esto. Todo esto, todo esto. Bueno, más o menos mano alzada. Pero tengo que respetar la curvatura, la geometría del filo y la panza del cuchillo tiene que quedar más o menos igual. El problema de esto, que para corregir este bocado que le quitamos aquí en la punta, creo que así la cámara lo vea bien, sí. Para corregir esto tenemos dos opciones. O le damos un segundo bisel, que sería este. Si ya pinto mal sobre la mesa, mano alzada, ya es otro nivel. Podemos hacer esto, pero ya hemos sacrificado este ángulo tan fino que nos da el vaciado plano a cero. Es una solución, es la más rápida, es la más cómoda y seguramente en parte lo tendré que hacer. Pero la solución más respetuosa con el cuchillo, la más meticulosa, sería la siguiente. Coger y quitar todo este material de la hoja del cuchillo, igual que cuando afilamos un yanagiba, cuando afilamos un deba, aplanamos todo el se-bisel, pues aquí como todo el plano del filo, o sea, perdón, pero como todo el plano de la hoja es bisel, habría que comer toda la parte proporcional a lo largo de toda la hoja. Esto adelgaza mucho la anchura de la hoja, hace el cuchillo más frágil, más quebradizo, y en definitiva nos da muchísimo más trabajo y hace que esto sea largo y complicado de hacer. Por eso, los que os compréis cuchillos con una geometría como esta, los que os compréis cuchillos tradicionales japoneses, o los que os compréis un Nesmuk con esta forma, en general cualquiera que tenga una hoja tan fina, con un bisel tan peculiar como este, que en el que haya que vaciarlo todo a medida que se va afilando, pues sabed lo que compráis, cuidadlos bien, afilarlos a menudo, que si no, reafilarlos es un coñazo, y sobre todo no los uséis como destornillador, porque arreglar esto es un sin dios. Y bueno, pues esta es la tarea que tengo hoy entre manos. Vamos a ello. El trabajo lo voy a empezar, como siempre que empiece un trabajo duro como este, con la DMT, la DIA Sharp, ExtraCour, ya la conocéis, es una piedra que tiene otro vídeo en el canal a posta, que hay mucha gente que me preguntáis por ella, y todavía le estoy dando vueltas a cómo voy a abordar esta restauración. Creo que voy a tocar un poco todos los puntos posibles. Voy a acentuar un poco más la pancita aquí, para no tener que corregir tanto de toda la hoja. Voy a hacerle un pequeño segundo bisel, y una vez que haya hecho esas dos cosas, voy a intentar corregirlo todo, trabajando el plano completo de la hoja sobre el diamante, para intentar reducir esos pequeños escaloncitos que le vaya haciendo. Vamos allá. Estoy trabajando sobre todo el talón de la hoja ahora mismo, voy a darle una forma que me guste, y si no queda muy descuadrado con respecto al resto de la geometría, me conformaré con eso, y si veo que lo puedo ajustar un poco más, iré comiendo del resto de la panza de la hoja. Pequeños truquitos, ahora que me veis con la cubeta, que generalmente utilizo el soporte de goma. Si apoyáis la placa desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda, si sois zurdos, en vez de centrarla justo en el centro del soporte, pues tenéis todo este margen para trabajar con ella, y no os topará el soporte. Segundo, si el soporte, en vez de centrarlo con respecto a la cubeta, lo lleváis hacia la mano no dominante, hacia la mano que no sujeta el cuchillo, pues podéis mojar la hoja del cuchillo, y ahorraros el tener un biberón aquí al lado. Pequeños truquillos que os hacen la vida un poco más curta. Estoy haciéndole un segundo bisel a toda la hoja, intentando marcarlo un poco más en el talón para intentar comer esa mella tan grande que tiene. cuchillo, se aj planta el cuchillo y salida tan grande que tu me muerga cuando le enseñohee un poquito más de verdad le asimétricos que les pegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es un trabajo lento y esta placa está un poco desgastada, así que voy a traer otra y voy a continuar con una placa nueva. Muy bien, placa nueva, diamante a estrenar, vamos a darle. ¡Gracias! 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 Poco a poco ya le va desapareciendo pero todavía le queda un poquillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ese pequeño escaloncito ya ha desaparecido a costa de recurvar un poco la hoja hacia abajo. voy a trabajar el bisel a lo largo de toda la hoja para devolverle más o menos una forma parecida para intentar aplanar un poco más esta parte y luego voy a trabajar el resto de la hoja en plano sobre el diamante y luego voy a trabajar el mismo tiempo Al ir comiendo también de esta parte, esta curva ya se nota menos, se va igualando más con el resto de la curvatura de la hoja. Todavía me gustaría comerle un poco más, pero bueno, ya va un poquito mejor que antes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me gusta mucho más la curva que tiene, me parece mucho más cómodo trabajar con la curva que le acabo de dejar. Ahora me gusta mucho más la curva que tiene. Y aquí, como no, queda mucho trabajo por hacer para quitar ese segundo bisel, no sé hasta qué punto se lo dejaré o hasta qué punto, pero voy a rebajarle un poco la hoja. Esto va a ser trabajo de apoyar y frotar hacia delante y hacia atrás, así que os voy a ahorrar todo este sonido del metal contra el diamante. Para cuando esté rehecho la geometría os vuelvo a enseñar cómo vamos. Bueno, pues llevo aquí un rato dándole al cuchillo y este es el resultado. Vamos a ver si nos enfoca, ahí más o menos, a ver si nos aguanta la cámara. Como veis, ya esa mella no la tiene, la curvatura es más o menos regular. Bueno, voy a poner un paño de fondo, que se está enfocando, pero solo a medias. A ver si así mejor. Dentro de lo que cabe, más o menos. Esa mella ya no la tiene, la curvatura es regular y con lo que me estoy peleando ahora es con los biseles. Lo voy a pintar porque en el cuchillo tan pequeño no se ve y sin embargo es una pregunta que me hace la gente a menudo, que me hacéis y que a la gente le supone mucha frustración porque no acaba de entender dónde está el fallo. Voy a apartar esto un poco por aquí, lo voy a secar, que no se me moje el papel y os lo voy a pintar. Vamos a ver. Ya sabéis que disculpadme cuando pinto porque se me da fatal, pero espero que más o menos se entienda. Partimos de esta base, del bisel plano, la concavidad posterior y partimos de la mella. Para corregir esta mella, lo que he hecho ha sido darle un ángulo muy fuerte, muy marcado, para rehacer todo el bisel. No para afilarlo, sino para conseguir comer material hacia arriba y igualar el resto de la hoja con la base de la mella. Esto lo que hace es que enseguida saquemos filo y de hecho, nada más empezar a afilar, yo ya tenía rebaba. Nada más empezar a restaurar el filo, yo ya tenía rebaba. Lo que tenía también era un bisel muy marcado y sobre todo por las partes donde más he insistido para arreglar la curvatura que es por aquí. Entonces, por aquí enseguida he sacado rebaba, enseguida he sacado filo, pero a costa de un bisel muy marcado. Después de hacer eso, ¿qué es lo que he ido a hacer? Pues a darle un bisel mucho más suave. Vamos a pintarlo. Este nuevo bisel de aquí. El ángulo no es exactamente el mismo del vaciado acero, porque no llega, no va alineado con el resto de la hoja, no llegaría hasta el lomo si lo prolongáramos, pero es un ángulo mucho más cerrado que el ángulo inicial de vaciado. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que al darle este bisel mucho más alargado, mucho más planito, he conseguido sacar rebaba por todo este tramo de hoja, pero de aquí para abajo no hay forma de sacarla. Y eso es algo que a muchos de vosotros os pasa con cuchillos que están viejos, que están estropeados. Bueno, todo esto no sé si está entrando dentro de plano, espero que sí. Si no, luego lo revisamos. Lo que os pasa con cuchillos viejos es que le metéis muy poco ángulo y en biseles largos como este hay que quitar mucho material antes de que entre en contacto con el borde del filo. Lo pinto que si no, no se va a entender. Si yo parto de este bisel y quiero llegar a tener este bisel, este segundo, más planito, tengo que comer todo el material de aquí. Y el problema es que empezamos comiendo material del lado. Empezamos primero comiendo de aquí, a medida que vamos tomando piedra, vamos comiendo, vamos comiendo y después de mucho, mucho rato, solo después de mucho, mucho rato, conseguimos comer de todo el bisel hasta llegar al filo. Mientras tanto, de lo que estamos comiendo... Es de esta parte. Entonces, lo que me está pasando a mí en el cuchillo, por lo que he conseguido sacar rebaba casi enseguida y ahora no la saco ni a tiros, es porque estoy comiendo de aquí, de aquí y todavía me queda mucho para que el bisel que yo estoy haciendo coma suficiente material como para llegar a tocar el filo. Y mientras no toque el borde del filo, no voy a sacar rebaba. Como aquí el primer bisel que le he dado ha sido mucho menos marcado, llevo un rato insistiendo y ya consigo sacar rebaba, pero de aquí para abajo todavía me queda ese pequeño escaloncito que a simple vista se puede ver, que es lo que hace que hasta que yo no lo rebaje del todo no llegue a tocar la línea del filo, el apex que se llama, y no le saque rebaba y por tanto no consiga afilarlo. O sea, de momento estoy vaciando sin tocar el filo y por eso no corta todavía. Y puede parecer que es cosa de poco, porque es un bisel con un escalón muy pequeñito, pero como es tan alargado el nuevo que lo estoy haciendo hay que comer mucho metal para rebajarlo entero. Así que por eso este tipo de cuchillo es mejor afilarlos de forma habitual para que luego no se acumule tanto trabajo porque realmente esto es un suplicio. Bueno, dicho esto vamos a continuar afilando y si queda alguna duda me lo ponéis por los comentarios que a veces no sé si me entendéis o no porque no sé si me explico con claridad. Yo en mi cabeza lo entiendo, en mi cabeza tengo toda la imagen de la geometría de los ángulos pero claro, esto pintándolo pues a veces se puede entender o a veces no, entonces cualquier duda me la ponéis por los comentarios como siempre. Vamos a seguir. Y bueno, antes de cerrar la cámara otra vez y seguir dándole a esto, por ilustrarlo. Si yo le doy este ángulo, enseguida saco rebaba. Si yo luego quiero suavizar el bisel y lo bajo hasta aquí, tengo que comer mucho material hasta volver a tocar el filo y volver a sacar rebaba. Aparte de eso, ¿más cosas? Pues sí, por ejemplo, para evitar tener que darle un vaciado acero de toda la hoja, que esto sería horas y horas y horas haciéndolo a mano. Aquí en las partes finales de la hoja, que es donde mejor se puede ver, más que ver, donde mejor se puede sentir, en vez de hacerle un vaciado plano o de hacerle una mesa y luego un segundo bisel, lo que estoy haciendo es hacerlo a pequeños tramos, a pequeños escaloncitos, que al ir limando esas escalas entre ellos, lo que va haciendo es ser tendente a convexo. Entonces, lo que estoy transformando es un filo plano acero a un filo plano y en la punta, ligeramente, bueno, filo plano acero, no, vaciado plano acero, con un filo convexo en la punta. Es muy sutil, no debería influir en la capacidad de corte y ahorra mucho trabajo. Al final, el no tener que llegar desde filo hasta lomo, pues bueno, es mucho metal que permanece en la hoja del cuchillo, alarga la vida útil y en general los filos convexos, pues bueno, tienen buen índice de penetración, así que debería ser un resultado aceptable. Lo que me va a costar horrores es hacer eso de mitad de la hoja para abajo, que es de donde he tenido que comer tanto material con un ángulo tan abierto. Así que voy a seguir con ello y cuando esté listo os lo enseño y lo pasamos por piedras. Bueno, vamos a empezar a trabajar con las piedras. Ya que he decidido que no le voy a hacer el vaciado plano por completo, porque sería muchísimo trabajo, serían varios días de trabajo, al menos sí que le estoy pasando las piedras por la parte plana para que luego, si le quiero dar pasta de pulido, pues esos arañazos, esas marcas que tenga sobre la superficie, sean más superficiales, más uniformes y más sencillas de quitar. O sea que esto que le estoy haciendo, sobre todo de cara al tratamiento estético. Esto además viene bien al cambiar de color, porque con las mordidas en una dirección o en otras se ve muy bien la diferencia. Me viene muy bien para ver este segundo bisel tan ancho que es lo que le he estado haciendo con el diamante. Básicamente en torno a medio dedo de grosor, tiene un color distinto al resto de la hoja y es ese bisel convexo el que le estoy haciendo justo al final. Al ser tan ancho, es mucho metal para quitar, es mucho trabajo, se hace muy lentamente, pero ayuda a que la transición entre el resto de la hoja y el filo sea más suave y además, pues bueno, pues ayuda a rebajar algo más de metal y a igualar los contornos. Voy ahora de así a trabajar ese bisel. Así es. ¡Gracias! 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 Lo que tenemos ahora es el vaciado a plano acero original, que en este punto empieza a ser cóncavo, y al final estoy levantando un pelín más el cuchillo para hacerle un micro bisel al final del filo, de pocas micras de espesor, pero que bueno, que ayuda de cara al reafilado y al mantenimiento, y al ser tan pequeñito no influye apenas en la capacidad de penetración de la hoja. Entonces esta es la estructura compuesta que le estoy dando, que es la forma más eficiente y además bastante eficaz de darle de geometría a la hoja de este filo para que siga cortando tan bien como debe, pero que no sea el suplicio de dejarla plana a cero de nuevo. Noto rebaba ya en toda la superficie. Vamos a aplanar la helura. Y voy a cambiar un poco el ángulo de la cámara para que no lo estéis viendo siempre desde el mismo ángulo y sea un poco más entretenido. Vamos a subir esto un poquito. Arriba, arriba, hacia abajo. Vamos a fijar y bajamos. Perfecto. Como queda el paso por las otras piedras, pues así lo veis desde otro ángulo. Bueno, esto nos da un poco más igual verlo que no, así que vamos a dejarlo una cosa así. Perfecto. Continuamos. ¿Oís cómo cambia el sonido? Aquí estoy trabajando en el micro bisel y aquí estoy trabajando en la concapidad. Perdón, perdón, en la convexidad. No me lo tengáis muy en cuenta que estoy oído domingo. Cambia el sonido. Aquí es como mucho más suave, mucho más continuo, porque estoy trabajando sobre una superficie mayor y aquí sin embargo al trabajar una línea mucho más delgada se oye ese sonido si se ande sobre la piedra, ese shh, shh, shh. Eso es al trabajar una línea muy delgada sobre la piedra. Eso es un bocata. Eso es así. Exercise. Después, eso es unnerado. Soy un montaje de la piedra. Y ayudar a la piedra. S привет. Último repaso a Lura Vamos a quitar el arroba por el otro lado Y vamos a ver ahora qué tal corta Espero que bien Porque si no me queda mucho trabajo Como después de esto no haya quedado bien Voy a tener que insistir mucho más Qué mejor que usar su propio esquema Es un corte basto Que le queda rebaba Vamos a quitar Vamos a tocar muy muy poquito Por aquí por detrás Para quitar esta rebaba, este hilito de rebaba Aquí delante Muy muy suavemente Apenas sin tocar Vamos a ver ahora qué tal Bastante mejor Después de haber insistido tanto con el diamante La microsierra que le queda Es un poco basta Pero la geometría es buena Entonces eso lo vamos a corregir con las siguientes piedras Vamos a quitar esto por aquí Para los que me preguntáis con qué limpiar las piedras Esto es un salitoro Este es el de grano fino La verdad es que no sé por qué he cogido el del fino El del medio para limpiar las piedras va mejor Pero bueno es el primero que he cogido Antes de traerme las cosas para acá Y este también hace el apaño Entonces se utilizan para quitar el óxido en los cuchillos Como los cuchillos japoneses se oxidan con mirarlos Pues es un cacharrito bastante apañado Que tienen ellos para frotar y quitarle el óxido Y que también sirve para limpiar las piedras No es para una limpieza en profundidad Pero sí para dejarlas bonitas Antes de volver a dejarlas en el soporte por ejemplo Vamos pues ahora con la piedra del mil La mojamos un poco Y vamos allá La mojamos un poco La mojamos un poco La mojamos un poco El problema de los granos finos Que se atasca esto sobre la piedra Al aplanar Miseles muy largos En este caso prácticamente toda la hoja Entonces aquí cuidado Que esto se puede atascar ¿Veis? Como aquí Pues tenerlo muy seco Mucho cuidado Sobre todo que si se os resbala No os pille nada por delante Con la del 400 y el diamante Como veis no ha pasado Pero con estas ya que empiezan a ser más finas Sí que es un problema Así que mucho cuidado La verdad es que da un poco de susto Cuando se va a la hoja Bueno este ojo se va a llevar luego una tanda de lijado Importante Y probablemente incluso un acabado con pastas Porque bueno entre los arañazos que le he hecho yo Y los que ya traía de casa Que no eran pocos Pues bonita bonita no está Oís el sonido que os decía Aquí estoy trabajando En el micro bisel De justo el final del filo Los 15 grados más o menos Seguimos Upo Y No Ok Y ya está. Voy a ver que la batería no me haya jugado una mala pasada, que la última vez que he mirado estaba un poquito baja. Y no, todavía aguanta. Pues nada, continuamos. Y ya está. 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 Ahora sí. Que no acababa de estar contento con el micropulido del bisel. Ahora mucho mejor. Ya está. Voy a ver. Que todo siga enfocado. Y efectivamente se le está acabando la batería. Así que un minuto y la cambio. Bueno, tenemos ya la batería cargada, la piedra del 10.000 puesta y vamos a darle. La batería cargada. 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 Bueno, vamos a ver qué tal ha quedado. La forma es buena, la curvatura ha quedado bien. El segundo bisel que le he hecho convexo está bastante bien integrado con el resto de la hoja. Vamos a ver ahora qué tal corta el papel. Aquí he pillado la zona mojada. Mejor cojo otro papel, que tampoco hace falta ser tan ahorrada. Tengo las manos ya que ni las siento y me cuesta un poco hacer un corte fino. Pero bueno, creo que más o menos se ve que el cuchillo ha quedado bastante bien. Además, es una hoja muy agradecida para pasarla por una piedra fina, por una piedra de... Espero que esto entre dentro de plano porque si no lo voy a tener que hacer otra vez. Vamos a ver... Bueno, por si acaso no me la voy a jugar, que después de tanto trabajo quiero que se vea bien. A ver si va así. Corte muy suave, corte muy fino. Un cuchillo con una hoja tan delgada es muy agradecido para coger y pasarle una piedra tan delgada, o sea, tan fina como la del 10.000. Vamos a ver... Estas hojas... Estoy ya, como decía antes, que tengo las manos que ni me las siento. Hoy no es mi día para hacerlo bonito, pero bueno, os podéis hacer una idea. Ve que el corte es muy suave, muy agradable y a este cuchillo lo que le queda es lijar la hoja, lijar un poquito con una lija muy fina la madera del mango y darle aceite para terminar de tener ese detalle con el dueño, para dejárselo no solo afilado, sino en perfecto estado de revista. Es un cuchillo con un corte muy suave, una forma muy elegante, mango cómodo de agarrar, pero eso sí, esto de afilar y de mantener es un auténtico suplicio, así que si os lo vais a comprar, sabéis muy bien cómo mantenerlo porque si no, no estamos sacando nada en claro. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos.